¿Qué tal? Buenos días, buenos días, auditorio de Lo Diverso La Noticia, bienvenidos a este servicio informativo correspondiente al miércoles cinco de noviembre del dos mil catorce, Jorge Rafael Sánchez. ¿Cómo estamos Luis Pablo? Buenos días. Bienvenido a la reacción de Lo Diverso La Noticia. Bueno pues, la justicia, la justicia llega, el fuero no es eterno, le dice Capella Alfonso Miranda Gallegos, el día de ayer en su comparecencia, tras esta comparecencia del comisionado de seguridad pública, ofrece una conferencia de prensa en donde reveló que pues le pidió a Alfonso Miranda Gallegos separarse de su cargo para que enfrente la justicia y lo sentencia, lo sentencia, el fuero no será para siempre veremos a partir de el próximo año, que hará Alfonso Miranda Gallegos una vez que no haya fuero, pero también pues llama la atención que ni el fiscal, ni el fiscal, ni el congreso han dado trámite al juicio de procedencia para deslindar del fuero al diputado petista. Piden diputados que la fiscalía de Morelos y la PGR desmienta nexos con la delincuencia luego de este trascendido que dicen que salió de la oficina de comunicación social del gobierno del estado, publicado ayer en milenio y replicado también en la columna de templo mayor de reforma, bueno pues los diputados anunciaron que solicitarán a la fiscalía general de Morelos y a la procuraduría general de la república que haga público cualquier investigación o en su caso desmienta que existan procesos iniciados contra diputados, todos, todos de la oposición, incluida Rosalina Masari Espín, ¿sabe por qué? Por tener el apellido de Masari. Y bueno, en este mismo contexto, el día de ayer, los diputados del grupo parlamentario del PRI anunciaron que van a solicitar la renuncia de Alberto Capella porque no ha dado resultados. A esto el PAN dice que se deslinda, que se desmarca, ellos, ellos no pedirán la destitución. Jorge Rafael Sánchez. Luis Pablo, viste que está súper interesante la famosa disque comparecencia, muy light, la verdad, y tuve las fotografías, están hasta sonrientes los diputados, una conferencia de prensa donde a mí me parece que es pendenciera de parte del comisionado de seguridad, Jesús Alberto Capella, en contra de Alfonso Miranda Gallegos, y no porque yo quiera defender al diputado petista, sino que finalmente hay algo que yo he visto, simplemente no le han podido hacer una carpeta, donde realmente lo estén acusando de X, ¿cómo se dice? Delitos, o sea, no hay un delito en sí. ¿Cuál es su único delito? Bueno, pues este es tío del carrete, y de ahí no ha pasado, porque realmente no lo he encontrado nada, hubo una cuestión de un carro, ¿te acuerdas? Que lo detuvieron, y que porque tenía los números remarcados, y que porque estaba, bueno, hicieron un circo, teatro, un circo, maroma, teatro y babalú, como decíamos nosotros en la preparatoria, y resulta, perdón, que no le pudieron demostrar nada, o sea, que al contrario, Alfonso Miranda Gallegos, prácticamente les dijo, ahora me deben una disculpa pública, o sea. Bien, pero si el comisionado Capella, como dice, tiene ya los elementos, los pelos de la burra en la mano de los ilícitos que ha cometido por lo menos Alfonso Miranda Gallegos, digo, también se está evidenciando hasta este momento, hasta este cinco de noviembre, la incapacidad de la fiscalía de Morelos, para encuar un juicio de procedencia en contra del diputado petista, eso es más claro que el agua, ¿sí? Luis Pueblo, tú eres abogado, pero, 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 hoy, hoy tienes que tener una carpeta donde diga, aquí está, estos son los delitos por los que yo estoy acusando, en el caso de Jesús Alberto Capella, estos son los delitos por los que yo estoy acusando a Alfonso Miranda Gallegos, no existe una carpeta, no hay una denuncia formal, en donde, digo, o sea, te estoy diciendo que tú eres abogado, donde realmente se le está acusando, yo te voy a decir algo y, 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 y no le correspondería a Capella, sería la, la auditoría fiscal, la de Congreso, la de la fiscalización, ajá, derrumbó un, un, un palacio municipal, sí, nomás por sus pistolas, ahí sí, porque ni siquiera dejó un dinero para la condición de un nuevo palacio municipal, o sea, cuestiones de esas, donde sí se le podrían fincar responsabilidades, porque sí las hay, y son exactos, los papelitos, como dicen por ahí, hablan, pero en el caso de, 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 de Capella, digo, eres omiso, porque si, si lo estás acusando de algo, a ver, demuéstrale que realmente está involucrado con la delincuencia organizada. Bueno, pues, fíjese que, eh, esta comparecencia al hay, que dice, eh, Jorge Rafael, bueno, pues, pudo haber, eh, debido a que, eh, pues, Milenio, y en su primera plana, pone contra las cuerdas, ¿no?, a siete legisladores, entre ellos, eh, Ángel García Llanes, que habíamos dicho, o que fue detenido el día, eh, la noche del lunes en Yecapixtla, eh, eh, Javier Bolaños, uno de los más críticos del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, está Matías Nazario, presidente de la Comisión de Seguridad, quien hoy encabeza la solicitud de separación del cargo de Alberto Capella, está Rosalina Mazal Espín, Alfonso Miranda Gallegos, y el, eh, el coordinador, el coordinador del Chitepec, y coordinador del grupo parlamentario del PRI, Juan Carlos Hernández, ¿no? Algo así, bueno, eh, bueno, el, Jesús Alberto Capella solicitó al exalcalde de Macusac, y Alfonso Miranda Gallegos, que presente su licencia voluntaria al cargo de diputado para ser investigado por los delitos de homicidio, secuestro, peculado, y otros más que obran en siete denuncias en su contra, durante su comparecencia de ella ante el Congreso de Estado, hay siete denuncias en su contra, pero si hay siete denuncias en su contra, eso quiere decir que, eh, que eso quiere decir que si hay materia, hay materia de, eh, iniciar un juicio de procedencia, y se me hace muy infantil, muy infantil, lo que le pide Capella, oiga, ¿sabe qué? Pida licencia, ¿no? Para que lo investiguemos bien. Si ya hay siete carpetas de investigación, o no están bien sustentadas, o no están bien documentadas, o finalmente, bueno, pues, ¿a quién le temen Miranda Gallegos? Realmente, políticamente, políticamente no pesa nada, porque es un diputado del PT. A lo mejor sus relaciones, sus relaciones con quien dicen de los rojos, eso es a lo que le teme Capella, es lo que le teme el gobierno del Estado, bueno, pues, habría que ver, eh, Capella le dijo ayer directamente Gallegos, que con tanta información, y con tantos señalamientos, y con tantos testigos, no creo que exista la posibilidad, con el debido respeto, de una plática o un acercamiento, mientras usted no asuma la responsabilidad personal de que sean las instancias adecuadas quienes hagan la investigación, y pueda usted comparecer ante las autoridades correspondientes judiciales, y limpiar su nombre, le dijo Capella, a Miranda Gallegos, ¿no? Pero, si hay tanta información, tantos señalamientos, con tantos testigos, ¿qué espera, señor Capella? Sí, lo que te digo, mira. ¿Qué espera usted para proceder contra Alfonso Miranda Gallegos? Ayer otra vez volví a ver un poco del famoso teacher, este, Joaquín López Dóriga y Luis Pablo, y hablaban precisamente de la esposa del exalcalde de Iguala, de José Luis Abarca, de esta María de los Ángeles, se llama la señora, ¿sí? Villa. Hablaban de algo que a mí me parece interesante, o sea, y que yo insisto que ahí es cuando realmente, si se tienen las pruebas, ¿por qué no se actúa? En el caso de la señora, de la de la tal María de los Ángeles, bueno, toda su familia está involucrada en la delincuencia organizada, sus padres fueron detenidos por delincuencia organizada, sus hermanos fueron muertos, y estaban involucrados, así, así, así. ¿Cómo los aparecieron? Involucrados con la delincuencia organizada, y nadie se dio cuenta, hasta hoy, que estaba involucrada. ¿Y el PRD la hizo consejera? ¿Ah, así sí? ¿Y el PRD la hizo su candidata a diputada, a presidenta municipal de Iguala, acá? Estaban, se hizo la alianza PRD, PT, Movimiento Ciudadano Y ninguno ¿De qué partido es? El PRD ¿Y Graco? ¿De qué partido es? El PRD Pero en el caso de Miranda Gallegos O sea, sí, yo puedo decir Yo no voy a meter las manos al fuego por él Porque finalmente es el tío del carrete Pero vamos, si ya le demostraste O sea, si dice Capella Hay siete denuncias Bueno, pues preséntalas al Congreso Y que el Congreso, o sea Y si no, pues el Congreso va a ser omiso Y va a tener sus consecuencias O sea, son treinta diputados Veintinueve Si no contamos a Miranda Gallegos O sea, veintinueve diputados Que van a tener su responsabilidad O sea, y yo aquí mi temor Luis Pablo, ya no solamente es la cuestión de la justicia Sino de la cuestión de la presentación Que eso, ojalá y lo podamos hablar Con relación al presupuesto De ingresos del gobierno del Estado Que es interesante Porque si hay una comparecencia light Pues imagínate que va a pasar Con tanta, hicieron tanta laraca Ahora, la pregunta es ¿Quién se va a ir primero? ¿Alfonso Miranda Gallegos o Alberto Capella? ¿Así? ¿Por qué? Le digo Porque El grupo parlamentario del PRI Solicitó Solicitó Que Solicitará al gobernador De Graco Revinas Garrido Obreu La renuncia inmediata Del titular De la Comisión Estatal De Seguridad Pública Jesús Alberto Capella Ibarra Por los lamentables resultados Que ha obtenido en materia de seguridad Más bien Por los lamentables resultados Que no se han dado Bueno, los lamentables resultados Que se han dado en materia de seguridad Juan Carlos Rivera Hernández Confirmó que la petición Se hará de manera conjunta Con el grupo parlamentario del PT Obviamente Ante los datos duros Que Capella no pudo refutar Sobre los índices De los delitos De alto impacto Y que prevalecen de morelos Y que ubican a la entidad En los primeros lugares De extorsión, secuestro y homicidio Estos datos Dijo Que han sido dados A conocer Por el Secretario Por el Secretario Ejecutivo Del Sistema Nacional de Seguridad En su reporte De octubre de 2014 Da sustento A la afirmación Sobre el mal trabajo Del comisionado Alberto Capella Y por lo tanto La petición Para que el gobernante Le solicite su renuncia Así las cosas Bueno, pues vamos a ver Qué es lo que pasa Qué es lo que pasa En esta situación Pero, pues No se da cuenta De los casos de tortura Que denunciaron Algunos ciudadanos En Torre Morelos Por parte de elementos De la policía Del mando único Y bueno Vamos a ver Qué es lo que pasa Vamos Vamos a una pausa Sí Vamos a una pausa Y continuamos aquí Del diverso de noticias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!